Y sigue la cumbia, rica cumbia Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te toma bien apretada, te coge por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído Ay chiquitita linda pechocha baby mama como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda pechocha baby mama como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda pechocha baby mama como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda pechocha baby mama como te quiere tu papacito ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? Baila ¿Por qué ella no baila? ¿Su papá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué le pasa a esa niña? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Cumbia Para bailar y gozar Son de cumbia